Nuestra Reina del Carnaval Guamuchis 2024 Seguimos en el Carnaval Guamuchis 2024 Tercer día ya señores Mañana está el recorrido por las Rosales Pero nosotros vamos a disfrutar ahora de la coronación de la Reina del Carnaval Guamuchis 2024 Acompáñenme en esta aventura que apenas inicia ¡Vámonos! Nadie de Guadalupe y Pablo Migno Almenza es fin Se suelan los papáques Es quizá un carretón Acompañada de Miguel León a Ramón Nadie de Guadalupe, Dudo Pulido Recibe corona Como embajador de la niñez ¡Vengan las compártulas! Embajador de la niñez Nifel preescolar Josely Fernanda Espinosa Rendón Recibe corona Y es coronada como embajadora de la niñez Ibel Trimaria Miguel León a Ramón Y empleador de la niñez Ibel Trimaria Nuestra Reina del 2023 Nuestra Reina del Carnaval Guamuchis 2024 Nuestra Reina del Carnaval Guamuchis 2024 En su edición Matos y Gabal Seña El ritmo que traigo es azúcar Azúcar para ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar para ti Y a su kit 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 El ritmo Y a su kit Y a su kit ¡Somos SACROS! Si quieres no hace falta, las palabras que el viento se las lleva, tu corrujo que en mis brazos se cañaba. ¡Otra! 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 ¡Otra ¡Gracias!